Hola Titanes, ¿cómo están? Soy Carlos Juan Cristian, bienvenidos a un nuevo video a su canal Titanes Caninos. El video pasado hablamos de las razas más populares alemanas, ya que Alemania es el tercer país que más tiene razas caninas en todo el mundo. El día de hoy se lo vamos a dedicar a las razas menos populares a las que casi nadie conoce. Entonces de acuerdo a esto vámonos con nuestro top 10 de razas menos populares de origen alemán. Algo de historia, algunos tips, características, curiosidades y mucho más. Entonces por favor queden todo el video y vamos a empezar. La miniatura le coloque perros cazadores desconocidos porque los 10 perros que vamos a hablar el día de hoy, 8 son perros de caza. Antes de empezar les voy a explicar algunos términos, como que es un perro cobrador, es un perro que recupera la presa para el cazador después de que le dispararon. Perro de muestra, es aquel que muestra con el hocico, apunta con el hocico la dirección donde se encuentra la pieza de casa. Entonces no siendo más, vamos a empezar. Número 10. Sabueso alemán, clasificación de la FCI 299 por si quieren investigar más. Es un perro tipo sabueso utilizado en la búsqueda de caza mayor herida, siguiendo el rastro de sangre. Este perro es casi exclusivo de guardabosques y guardas de cazas profesionales en Alemania, República Checa y Eslovaquia. Perro de tamaño mediano, más bien ligero, muy bullicioso y musculoso, los machos no sobrepasan los 21 centímetros, cuerpo ligeramente alargado. Número 9. Tejonero de Westphalia. Es un perro sabueso. Es una réplica en miniatura del sabueso alemán del que acabamos de hablar. Mide entre 30 a 38 centímetros de altura, con la típica estructura moderadamente larga y fuerte de un perro cazador. La expresión facial es la de un perro fiel, amistoso, serio y atento. Es una raza muy escasa en Alemania, incluso corre el riesgo de distinguirse por falta de ejemplares. Número 8. Hubavat. Es un perro reconocido de trabajo, muy versátil, de disposición amable y equilibrado. Tiene instintos de protección, posee mucha confianza en sí mismo y tiene la habilidad de soportar el estrés. Tiene devoción especial por la familia, lo cual lo hace un excelente compañero, guardián, defensor, salvador y rastreador. Es una raza antigua alemán y su nombre se deriva de Hobbs, granja y guardián. Es un perro poderoso, de talla media, ligeramente alargado y pelo largo. Número 7. Perro de muestra alemán de pelo cerdoso. Es un perro de caza versátil y fácil manejo, equilibrado, tranquilo, robusto, valeroso, pero controlado, ni tímido ni agresivo. También llamado pointer alemán de pelo cerdoso, grifón de pelo duro o Stiergelhard alemán. Es el más antiguo de los perros alemanes de muestra de pelo áspero, no es una raza nueva. Es el mismo perro de gallinas alemán de pelo áspero, sino que se volvió a criar dándole un nuevo nombre. Es de tamaño medio a grande, con pelaje fuerte y duro y moderada barba. Número 6. Poodle Pointer. Perro de caza útil para campo, bosque y agua. Clasificado como perro de muestra. No es tímido ni agresivo, carácter tranquilo y equilibrado. Instinto de caza marcado sin temer a la presa ni ser sensible al disparo. Es un perro de pelo áspero. Se originó del cruce entre el caniche y el pointer. Su estructura es la de un pointer pesado con pelo áspero, no demasiado largo. De color marrón, marrón oscuro al color de las hojas secas. Número 5. Lansea. Es un perro de guardia y compañía. Da la impresión de un perro grande, fuerte y armonioso. Sus extremidades especialmente. Los machos son proporcionalmente más largas que la de un Terranova negro. Inclusive se considera una variante blanca y negra del Terranova, pero la FCI lo reconoce como raza separada. Su nombre se lo deben al pintor británico Edwin Lansear, que pintó cuadros donde aparecía este perrito como un gran héroe que rescataba a niños de las aguas. Número 4. Sabueso bávaro de montaña. Clasificación de la FCI 217. También llamado rastreador montañés de Baviera. Perro tipo sabueso y rastro. Es tranquilo, equilibrado, apegado a su dueño y desconfiado con extraño. Son perros firmes, seguros de sí mismos, intrépido y dócil. Y como los demás perros de caza, no es tímido ni agresivo. Cuando aparecieron los métodos de cacería con armas de fuego como la escopeta y la paranza, se necesitaba un perro recuperador después del tiro y también con habilidades para acceder a zonas difíciles. Se cruzaron varias razas dándole origen al sabueso bávaro de montaña. Es un perro en general armónico, más ligero, muy activo y musculoso, de tamaño mediano. Número 3. Gran Mustelanda. Es un perro capaz de trabajar en cualquier escenario de caza, como el bosque, campo y agua, antes y después del disparo, ya que es un perro de muestra. Es un perro manejable y fácil de enseñar, confiable para el uso como perro de caza en particular luego del disparo. Temperamento cariñoso, no es un perro nervioso, de cuerpo fuerte y musculoso. Impresión general atrevida, expresión de inteligencia y nobleza. Número 2. Braco Alemán de pelo duro. Es un perro de muestra con las capacidades necesarias para el trabajo de caza en el campo, el bosque y el agua, antes y después del disparo, siendo muy valorado en Alemania y muchos otros países del mundo donde se practica la caza. Firme, con dominio de sí mismo, equilibrado, sin temor a la caza, no es tímido ni agresivo, expresión atenta y enérgica. Su proceso de cría se inició a finales del siglo XIX, a partir de varios cruces, se logró un perro apto para todas las prácticas de cacería, distinguiéndose por su particular pelaje de alambre que lo hace resistente a las inclemencias del tiempo. Número 1. Braco Alemán de pelo corto, yo creo que el más conocido de este ranking. Es un perro muy versátil utilizado para cobro y rastro. Esta raza no es muy conocida fuera de Alemania, pero en su país de origen es muy popular entre los aficionados de caza menor. Es enérgico, equilibrado, fiable y sumiso, no nervioso, no tímido y mucho menos agresivo. Sus orígenes no son muy claros, lo cierto es que el príncipe Albrecht Sofbomfers fue quien estableció las características de esta increíble raza. Hoy en día se sigue seleccionando los ejemplares de acuerdo con el reglamento anteriormente mencionado. Es un perro noble y armonioso. Su constitución indica fuerza, resistencia y velocidad. Bueno amigos, hemos terminado. Espero hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Se suscriban al canal, ya que vendrán muchas más razas caninas. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.